Cada vez son más los espacios deportivos que inician las distintas actividades en el municipio. En esta ocasión haremos mención especial de la disciplina de baloncesto, de la cual participan distintas categorías. Una opción oportuna para implementar la actividad física y preparar a los deportistas para las diferentes competencias. Entonces en cada categoría ellos se están preparando, semilleros tiene, si Dios quiere, ojalá se pueda dar por primera vez, llevarlos a bíbaloncesto. Está la categoría escolares, la categoría intercolegiados que maneja dos categorías que son la prejuvenil y la juvenil. Y ya la categoría de deportes como tal que son los departamentales, la categoría sub-21. También se empieza a trabajar ya con un equipo de mayor, cuando digo eso quiere decir de la gente mayor de 21 años, que hace años no juega y con ellos vamos a empezar a prepararnos para lo que es Copa Suroeste y Festival de Baloncesto. El aspecto físico en los deportes de equipo se ha convertido en un factor determinante para el éxito. Y el baloncesto no es una excepción. Por eso se inicia con entrenamiento físico. Ya he estado en varios juegos, es muy bueno, porque uno se relaciona con otras personas, se divierte. Lo más duro de los entrenamientos son cuando nos ponen a hacer físico, nos ponen a trotar por toda la cancha varias veces. Lo más bueno es cuando jugamos partidos y lo que nos ayuda como más a mejorar también es lo físico. La invitación es para toda la comunidad, que desde los ocho años en adelante pueden practicar el baloncesto. Los invitamos a acercarse a la Casa del Deporte para inscribirse y recibir los horarios. ¡Gracias!